Bueno, el marginal, ¿por qué lo quieren a Mario Borges? Porque nunca lo juzgué, Mario tiene... Lo defiendo a muerte a Mario, cuando actúo. Después puedo tener opiniones, pero muy afuera. Pero ese es Claudio. Ese es Claudio. O sea, yo no soy un delincuente, yo no mato gente, no mando a matar, no, 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 yo no hago eso. Pero cuando encaro a ese personaje me permito matar, disfrutar, pero también tiene amor ese Mario Borges. Sí, bueno, por eso es tan querible, tiene contradicciones. Tiene contradicciones. Y el único bicho sobre la Tierra que tiene contradicciones es el ser humano.